Bienvenido al Veneno Deportivo, tu canal, mi canal, el canal de todos señores, y eso se respeta. Le estuvimos dando la semana pasada tres parlay señores, tres parlay le estuvimos metiendo la semana pasada. En la suscripción ni hablar señores, la MLB la estamos matando señores, así de fácil, así de sencillo. En la suscripción vamos súper sobrados, el día ayer también hubo parlay señores. En YouTube metimos cuatro súper directas señores, la última que metimos fue Colorado, la alta. Es más, en el video dije, se los garantizo bajo mi responsabilidad que esa alta se da, para que vaciaran el saco allí en el equipo de Colorado, en la alta por supuesto. Y se estuvo dando la alta, el día de ayer también dimos la alta en la suscripción con el súper fijo de Yankee y el súper rullay de él. De Tampa Bay señores, el día de ayer. Así que acertamos por YouTube, tres parlay y cuatro directas. Y ojo, no salimos ni el día viernes santo, ni salimos el día ayer domingo. Ay papá, los estamos matando en la MLB. Así que nos vamos con el jueguito de Seattle contra Versus Cook. Si no vas a invitar a la suscripción del veneno deportivo, más 58 412 670 39 31. De igual forma estará apareciendo el número telefónico por este lado. Así que nos vamos con el equipo de Seattle contra Chicago Cook, Chicago Cook, Seattle. Para Seattle, montan en la loma a Luis Castillo, señores. Tiene uno ganado, cero perdido. 0.0 de efectividad. No lo han tocado. Tiene 12 conches. 0.43 de quick. Perfecto, prácticamente, este pitcher. Prácticamente no dijera perfecto, señores. En el 2022 dejó una efectividad muy, pero muy buena de 2.99. Este pitcher es tan bueno que estaba pichando para Cincinnati y lo compró desesperado el equipo de Seattle, señores. Estuvo a punto. Había negociaciones con el equipo de Yankee, pero Seattle se lo llevó. Dejó una efectividad en el 2022 de 2.99. Espectacular. Y en este año 2023 ya tiene una efectividad de 0 con 12 ponches y 0.43 de quick. Ya le pichó a Chicago Cook en el 2022 y le dejó una efectividad de 1.64. Tiene 2 ganados con Chicago Cook. 0 perdido. 11 innings. Solamente le han bateado 9 hits. Y le han hecho 2 carreritas. 4 bases por bola y 17 ponches, señores. Este equipo de Chicago Cook prácticamente no le ve la pelota a Luis Castillo. En el estadio de Chicago Cook ha pichado 6 innings. Escuchen bien. En Chicago Cook, Luis Castillo en el 2022 pichó 6 innings. 0 carreras. 3 bases por bola. 11 ponches. Y dejó una efectividad, por supuesto, de 0, señores. Ay, papá. El equipo de Seattle está bateando muy bien. 239. Mira, en el estadio de Seattle se hacen pocas carreras. Es un estadio que no se permite muchas carreras por el estilo del estadio. No como el estadio de Colorado que está en la altura. Y por estar en la altura, el estadio de Colorado se hacen muchas carreras, señores. Pero este equipo de Seattle, el estadio de Seattle, se hacen pocas carreras. Ellos salen de Seattle, el equipo de Seattle sale de su casa y ha ganado 2 juegos. Le ganó como visitante a Cleveland, 5 a 3. Y le ganó como visitante a Cleveland, 3 a 2. Señores, este equipo de Seattle, el año pasado, jugó mejor como visitante que su propia casa. Porque es como se lo digo, ahí se hacen pocas carreras. En el estadio de Chicago Cook es el estadio de los vientos. A veces se hacen más, a veces se hacen pocas. Hay que estar pendiente de cómo está el viento. Pero esté como esté el viento, el pitch de Luis Castillo se ve inmenso contra el equipo de Chicago Cook. Lo mejor de todo es que paga muy, pero muy bien. Nos vamos para el pitch de Chicago Cook. Smiley, 0 ganado, 1 perdido. 11.57 de efectividad. Este número es de este año. Tiene 3 ponches, 2.36 de quick. O sea, prácticamente llegó muy mal este pitch este año. En el 2022 dejó un averaje de 3.40. Una efectividad de 3.47, señores. No se ha enfrentado en el 2022 ni en el 2023 con el equipo de Seattle. Y yo prefiero dar a un equipo que, por supuesto, está bateando mejor. Mira, y lo mejor de todo, que si nos vamos para la efectividad del pitcheo del equipo completo, está en 3.18. Tiene un week de 1.36. El equipo de Chicago Cook tiene una efectividad superior de 3.77. Tiene un abridor con una efectividad de 11.57. Y le va a pitchar Luis Castillo a Chicago Cook, que no lo ha tocado en ningún momento al pitche Luis Castillo. Entonces, yo prefiero quedarme con Seattle, que está pagando bien, está jugando muy bien como visitante. Y si usted se pone en comparación, para mí, Cleveland y Chicago Cook, para mí es mejor Cleveland, señores. Y este equipo de Seattle le ganó los dos juegos a Cleveland sin Castillo. Sin Castillo, señores. Ahora Castillo es el que se va a festar con Chicago Cook. Seattle será nuestro primer veneno para el día de hoy. La segunda jugada que le traigo es entre San Luis y Colorado. San Luis y Colorado. Para San Luis, montan en la loma a Steven Mack. Cero ganado, uno perdido. 6.75 de efectividad. Una efectividad muy alta. Esta es de este año. Tiene 7 ponches y dio un mal, pero un mal week de 2.06. Peor, bueno, peor es el week todavía del pitche de Chicago Cook. Y este tiene 2.06. En el averaje San Luis está bateando muy, pero muy bien, ¿verdad? El averaje, el picheo de San Luis completo está mal. 4.56 con un mal week de 1.55. El picheo como equipo, abridor, relevista y cerrador está mal, señores. Y el de Colorado también, abridor, cerrador y relevista también está mal. Un 5.49. Tiene un mal week de 1.47. Si nos vamos al abridor de Colorado, que es Gemma Márquez. Uno ganado, uno perdido. También tiene una mala efectividad. 4.76. 9 ponches. Tiene un buen week de 1.06. En el 2022 de una efectividad de 5. Pero como lo caro, el piche Márquez en su casa, tiene una mala efectividad de 6.70. Es que es porque en Colorado se hacen demasiadas carreras. Ese es el estadio de la altura, señores. Y se hacen demasiadas carreras. Versus San Luis, le pichó 12 innings, 15 hits. O sea, que permitió más hits que innings. 15 hits, 5 carreras, 4 bases por bola. Y el ponche, 0 ganado y 1 perdido. En el averaje de bateo, tiene 2.55, 36, 34 carreras. 79 hits, 8 on run. Mala efectividad de su picheo, 5.49. Y un mal week de 1.47. Mira, en picheo los dos están mal. Los dos abridores están mal en su efectividad. Sin nada que decir. Tanto en el 2022 como en el 2023. Estos piches no se han arreglado. El picheo es un buen picheo, pero en su casa picha mal porque es difícil pichar allí. Y si Steven Mann pichó mal en su casa, ¿qué será ahora como visitante en Colorado, señores? Va a ser difícil que este picheo piche bien en Colorado. Y Colorado en su casa batea, señores. Ayer lo demostró. Antier también demostró. Mira, Colorado solamente en un inning, en el noveno inning, hizo 5 carreras. Porque ese estadio, en cualquier momento, tú puedes hacer 5, puedes hacer 6. Porque se presta para eso. Los relevistas están mal. Y los week están mal, señores. Pero tiene un buen mateo. Por lo menos el de San Luis tiene un averaje de 3.07. Y el de Colorado de 2.55. Señores, esto tiene que ser una alta. El equipo de Colorado con Washington, con Washington, hizo 10 a 5. Hicieron 15 carreras. Y con Washington otra vez hicieron 7 a 6. Ahora que Washington tiene un mal averaje, ¿cómo será con San Luis? Que tiene uno de los mejores averajes. Que le ha ido bajando porque tenía 3.54. Ya está en 3.7. Pero va, bueno, 3.72, en 307 quise decir. Estaba en 354, ahora está en 307 de averaje. Pero ahora va a batir, ¿a dónde? En Colorado. Y sin más chachara, está en 11, señores. Y vamos, mira, le iba a decir para comprar, pero no. Vamos a jugar ahí en 11. Y este va a ser el segundo veneno para el día de hoy. Gemar Márquez, con Sting más. Estos piches nunca han sido buenos piches. Nunca, nunca, nunca. Entonces, vamos a jugar la alta, el over de Colorado y San Luis. Nos vamos con la tercera jugada de Milwaukee y Arizona. Mira, Milwaukee está jugando demasiado, demasiado bien. Tiene prácticamente, creo que son 10 juegos ganados y 0 perdidos. Y 2 perdidos, quise decir, el equipo de Milwaukee. Viene muy bien el equipo de Arizona también. El equipo de Arizona está bateando. Por lo menos, el equipo de Milwaukee le ganó, estando a Chicago Coup, dos veces. También le ganó a los Mets. Y le ganó a la autolería de San Luis. San Luis solamente le pudo ganar un solo juego. Y Milwaukee le ganó a todos, señores. Pero estamos hablando de San Luis, un buen equipo. Nos vamos para los números del piche de Milwaukee. Miley, 1 ganado, 0 perdido, 0.0 de efectividad. Tiene 3 ponches. En Wic tiene 0.83. En el 2022, pichó bien, 3.16. Versus Arizona, pichó regular, 4.50. Porque 6 innings, 6 hits y solamente permitió 3 carreras en 6 innings, señores. Tampoco fue que le cayeron a palo. 2 bases por bola, 3 ponches. Y en averaje, el equipo de Milwaukee está bateando muy bien. 269, señores. 42 carreras, 70 hits. En picheo de equipo, en el equipo completo, tiene un buen performance. 2.79. Y tiene un win de 1.15, señores. Este equipo está jugando muy bien. Mira, esto es un equipo que tiene un tremendo averaje de 2.69. Un tremendo averaje de 269. Tiene una tremenda efectividad de picheo como equipo. En 2.79. Y tiene un win de 1.15. Tremendo performance tiene este equipo. Y aparte, solamente ha perdido 2 y ha ganado 8, señores. Ay, papá. Y le vuelvo a repetir. Miley tiene 1 ganado, 0 perdido, 0 de efectividad. 3 ponches y 0.83 del win. No vamos con el picheo de Arizona, Galex. Sabemos que Arizona también está bateando. Galex tiene 0 ganado, 1 perdido. 7.59 de efectividad. Muy, pero muy mal. Aquel tiene 0 de efectividad. Tiene 10 ponches. Tiene un mal win de 1.59. Malo, 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 malo. En el 2022, de una buena efectividad de 2.54. Versus Milwaukee, tiene 2.25 de efectividad. Una buena efectividad. Tiene 12 innings, 7 hits, 3 carreras, 4 bases por bola. Y tiene 14 ponches. En Arizona, mira, yo les voy a decir algo. Este equipo es el gran favorito. El equipo de Arizona. Se va a enfrentar con un piche que este año no pichó bien. El año pasado, le pichó 12 innings a Milwaukee. Solamente permitió 3 carreras. Pero el equipo de Milwaukee está recibiendo la carrera y media. Y como está jugando Milwaukee, como está... Mira, en el bateo, 12.69. El equipo de Arizona tiene 2.53 de averaje. Está bateando mejor el equipo de Milwaukee. En carreras producidas, 42 tiene Milwaukee. 39 tiene el equipo de Arizona. En home run, tiene 10. El equipo de Arizona tiene 8. Mira, en efectividad de picheo como equipo, tiene 2.79. Pero Arizona tiene 5.19. 5.19. Esto es mucho, señores. Por allí se va a golear el equipo de Milwaukee. Y tiene un mal week como equipo de 1.54. Ay, papá, señores, lo vamos a matar el día de hoy. Entonces, ¿a quién va a jugar usted? Mira, si usted recibe la carrera de la carrera y media, ¿verdad? Porque Milwaukee está recibiendo la carrera y media. Paga casi igual que usted jugara Arizona a ganar. Y yo le voy a decir a usted, Arizona, si está ganando el juego, Arizona no va a batear el noveno inning. Porque el equipo de casa que esté ganando, por supuesto, no batea el noveno inning. Entonces, eso me estaría dando a mí una ventaja como visitante de 3 outs, señores. Prácticamente me está regalando a mí, Arizona, 3 outs o medio inning. Y aparte me está regalando un carrera y media. Yo prefiero ganar la ventaja. Porque primero bateo mejor que ese equipo. Y tengo mejor pitcher relevista, ¿verdad? Y tengo mejor pitcher cerrador porque me lo dicen los números, señores. Ay, papá. Y aparte, este equipo en su casa no va a batear. Porque si está ganando por una carrera, no va a batear en el noveno inning, señores. Me está regalando prácticamente 3 outs porque estoy recibiendo yo la carrera y media. Y aparte me está dando a mí la carrera y media. Y yo voy a jugar a Milwaukee como súper requete fijo. Recibiendo la carrera y media. Y pago casi igual o me pagan casi igual que yo estuviese jugando Arizona a ganar. Y todas esas ventajas yo no se las voy a dar a Milwaukee. Yo prefiero recibidas, señores. Milwaukee va a ser lo más fijo recibiendo la carrera y media. Lo más fijo, lo más cachubo del día. Sin miedo, sin chachara. Este va a ser difícil que se lo ganen hoy. Así que Milwaukee será lo más fijo y la súper directa del día. Muchísimas gracias. Hay una manera de apoyar al veneno deportivo. ¿Cómo es? Suscríbete. Dale a la campanita. Deja tu like. Deja tu comentario. De esa forma estarías apoyando este trabajo. Señores, les voy a decir lo de la suscripción. No es cuento. Aquí, aquí le tengo un súper especial. ¿Verdad? Aclaro. No de estos tres, sino uno que tengo aquí anotado. Un súper especial, señores. Y con el súper especial de YouTube y más otro que le tengo para completar un palet de tres. Porque usted no paga una suscripción para que yo le dé solamente una sola información. Ni paga una suscripción para que yo le dé dos. No, yo me arriesgo a darle tres para que pague bien. Si usted juega así, usted cobra seiscientos. Cobra quinientos ochenta. Cobra setecientos. Crescientos. Con un palet usted sacó toda la semana, señores, del veneno deportivo. Porque por ahí yo veo su prisión. Un solo equipo. Dos solo equipos. No, hermano. Usted tiene que tener cojones y dar los tres equipos, señores. Si se da, su cliente va a estar satisfecho. Porque con uno que pegue, cobrará toda. Prácticamente jugará toda la semana gratis, señores. Y si pega dos, ay, papá. Y si pega como nosotros pegamos, que pegamos cuatro en la semana. Cachugo, señores. Jugamos prácticamente un mes gratis. Así que suscríbete sin miedo. Mira, prácticamente es gratis. Más cinco veintio ocho. Cuatro doce. Seis setenta. Treinta y nueve. Treinta y nueve.